A continuación, el Dr. Manuel Moros desde Cúcuta, cirujano general y gastroenterólogo, nos va a hacer la presentación de nuestro siguiente conferencista, Dr. Moros. Antes, un recorderis, por si algunos entraron tarde a la presentación, pueden hacer preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Por otro lado, el Facebook Live ya está disponible para que puedan conectarse quienes no logren conectarse por Zoom. Y a continuación, el Dr. Moros presenta nuestro siguiente conferencista. Muchas gracias, Dr. Guevara. Tengo el gusto de presentarles al Dr. André Moreno Torres, quien es cirujano especialista en cirugía de cabeza y cuello y magíster en oncología molecular. El Dr. Torres desarrolla su práctica clínica en el Instituto Nacional de Cancerología y la Clínica del Contri de la Ciudad de Bogotá. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Cirujanos de Cabeza y Cuello y es jefe del servicio de cirugía de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Cancerología. Adelante, Dr. André Moreno. Muchas gracias. ¿Listos? ¿Estamos bien, André? Listo, perfecto. Está bien, está bien. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación de la Asociación Colombiana de Cirugía para ver un poco de qué va a pasar o cómo se van a desarrollar las tracheostomías durante el tiempo de la pandemia. Quiero mencionarles que realizamos unas recomendaciones basadas en la literatura. Estas recomendaciones se hicieron en la Asociación con el Grupo de Cirugía de Cabeza y Cuello, la Asociación Colombiana de Cirugía y la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología. Estos fueron los participantes del trabajo. Y bueno, quisiera contarles los objetivos, básicamente, y más para este tipo de procedimiento que interpiene en una vía agrodigestiva alta. Deben ser procedimientos muy seguros por el riesgo de desafortunadamente infección tan alta en los mismos. Como les decía, basamos en nuestra revisión a literatura mundial y en información de hospitales de primera línea en la batalla contra el virus. Es importante que estas guías o estas recomendaciones tengan una individualización de acuerdo a sus instituciones. Puede ser diferente en cada hospital el espectro de recursos que tengamos para atender a estos pacientes. Por eso la idea es utilizarlas al máximo, pero pues deben ser diferentes en cada institución. También otra cosa importante es que necesitan constante actualización de acuerdo a la evolución y lo que ya hemos hablado de las etapas de la enfermedad. Una de las cosas más importantes que me han preguntado es cuál es el momento ideal para realizar el procedimiento, para realizar una tracheostomia en este momento de pandemia y sobre todo en los pacientes que ya han sido diagnosticados como COVID-19 positivos. No existe un momento ideal. Sabemos obviamente en lo que hemos revisado en las tracheostomias en los pacientes en clima intensivo que máximo estamos hablando de 14 días, pero algunos estudios hablan que el momento ideal para los pacientes en COVID-19 es de los 21 días. Hay estudios que no han demostrado que no hay ningún beneficio adicional en realizar estos procedimientos antes de ese tiempo y por ende la recomendación de algunos, no de todos los estudios, es que sea de 21 días. ¿En qué condición se debe realizar antes de esos 21 días la tracheostomia? En pacientes que obviamente manejen muy malas secreciones, pacientes que tienen un acceso por la intubación muy riesgoso para su vida, que es una avería muy difícil. En estos pacientes se debería considerar hacer antes de los 21 días. Por lo demás, los siguientes pacientes, todos los pacientes que tengan COVID, deberían esperar esos 21 días. Otra cosa importante es que no hay momento previsto para depuración viral. Hay estudios que dicen que esperar a que la carga viral en el paciente cambie. Nosotros sabemos que estos pacientes que tengan COVID intensivo son los que más carga viral tienen y su depuración puede durar mínimo tres semanas. Entonces es muy difícil saber en qué momento vamos a encontrar un virus negativo en estos pacientes y cuál sería, de acuerdo a la carga viral, el momento ideal para hacer la tracheostomía. Estas tracheostomías en paciente en cuidado intensivo deben ser establecidas en un grupo multidisciplinario entre los cirujanos, anestesiólogos, intensivistas. La idea es llevar estos procedimientos en la mejor condición posible. Tenemos en cuenta que desafortunadamente en otros escenarios sería muy fácil por nosotros determinar en qué momento se hace la tracheostomía. En estos pacientes necesitamos estar todos de acuerdo en cuál sería el momento ideal para evitar todos los riesgos, tanto para el paciente como para el equipo médico y el equipo quirúrgico. Lo que ya han hablado los otros panelistas, todos los pacientes en esta fase de mitigación son sospechosos. Desafortunadamente, no solamente los pacientes que ingresan a la carga viral intensivo por compromisos pulmonares claros, sino pacientes que puedan eventualmente tener otra causa y que puedan estar contaminados en el tiempo de estar en cuidado intensivo o que vengan asintomáticos y terminen en cuidado intensivo por otras patologías. Todos los pacientes deben considerarse sospechosos en nuestro caso. ¿Qué importancia tiene este procedimiento de la tracheostomía en el tiempo de COVID? Básicamente es un procedimiento en el aerosol y tal vez en general, para nosotros los cirujanos generales, es el procedimiento donde tenemos más riesgo y más exposición a las partículas virales. Entonces, es muy importante saber que la tracheostomía es nuestro procedimiento de mayor riesgo. Esta sabemos que es una cirugía común, muchos las hemos realizado de diferentes formas, pero como lo mencionamos, es una cirugía de alto riesgo. El RO que habla el doctor Ayala para SARS en los estudios de las pandemias anteriores ha llegado hasta el 4.5% en ese RO para pacientes infectando a personal médico en los casos que fueron llevados a tracheostomía. O sea, el riesgo es muy alto para nosotros y para el equipo que esté con nosotros en el procedimiento. El riesgo no solamente es en el procedimiento mismo. Tenemos un riesgo para todo el personal que va a atender a estos pacientes con tracheostomía después de la cirugía, tanto el grupo de cuidado intensivo que lo va a manejar los siguientes días, como el grupo de terapeutas y de médicos que vaya a cuidar y habilitar a estos pacientes en su etapa de hospitalización extra, cuidado intensivo. Otra cosa que ya se había hablado, importante racionalizar los recursos. Estamos viendo que cada vez hay más equipos y cada vez la gente se protege con más cosas, pero también debemos tener claro cuál es el tipo de cirugía que vamos a hacer. O sea, vamos de una cirugía donde hay un riesgo, pero es una cirugía que en tiempo es corta. No podemos nosotros pretender colocarnos todo el equipo de protección con un equipo PAPR, con un equipo de protección súper sofisticado, cuando tenemos otros procedimientos que probablemente impliquen un mayor tiempo en cirugía y una mayor exposición y que en esos procedimientos sí deberíamos utilizar un equipo que implique ser tan sofisticado y tener más elementos para protección. Esto es otra cosa que me han preguntado durante muchos días. ¿Cuál es el mejor escenario, si abiertas o percutáneas? Aquí está muy claro anotado. La evidencia desafortunadamente es muy limitada y hay artículos que sugieren las tracheostomias abiertas y otros que sugieren las tracheostomias percutáneas. Algunos más en número hacia las abiertas, pero realmente no hay ningún estudio claro que determine cuál es el riesgo exacto y de las probabilidades exactas para estos dos. ¿Cómo se debe elegir? Pues se debe elegir obviamente la disponibilidad de recursos, la capacidad humana, con el fin de realizar un procedimiento rápido, seguro y con la mínima generación de aerosol. Eso es lo más importante. ¿Cómo elegirlo? Básicamente quiero anotar estas tres cosas. Tenemos los recursos, o sea, tenemos el kit de tracheostomía. ¿Cuántos kits de tracheostomía tenemos? O sea, si tenemos cinco kits de tracheostomía a nuestra disposición y tenemos 20 pacientes para hacerle tracheostomía, pues debemos obviamente ubicar los mejores escenarios, el mejor paciente para esa tracheostomía percutánea y evitar pues que perdamos un kit y que tengamos más gasto de ese recurso de equipos que estamos hablando. ¿Cuál es el mejor escenario? Pues lo que ya hemos revisado como cirujanos. El mejor escenario es, obviamente, si tenemos un paciente obeso con un cuello muy difícil de palpar, de orientarnos en cuanto a la posición de la alergia y la tracheostomía, pues es un paciente para una tracheostomía abierta, claramente. Ahora, si tenemos una paciente de 20 años con cuello delgado, que todas las estructuras cervicales son súper fáciles de palpar, pues esta paciente probablemente será para hacer una tracheostomía percutánea. Y finalmente, la experiencia del cirujano. O sea, si usted ya lleva muchas tracheostomías y ha realizado muchos procedimientos percutáneos, pues obviamente es una persona idónea para realizar este tipo de cirugías. Pero si usted hasta ahora está empezando y lleva 3, 4 tracheostomías percutáneas, pues no es el momento como de seguir la curva de aprendizaje, sino esperar un tiempo para que pase esto, para que pase la pandemia y retoma nuevamente como la evolución del desarrollo de la técnica. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los escenarios de tracheostomía? ¿Cuáles son los escenarios en los que nos vamos a ver, nos vamos a encontrar pues como cirujanos? Las tracheostomías de emergencia. Entonces, tracheostomías de emergencia, ¿para qué casos? Pues cualquier paciente, aunque tenga una obstrucción de la vida superior. Básicamente dos casos. Pacientes con tumores y pacientes con trauma. Esos pacientes desafortunadamente tendremos que ir a usar a la tracheostomía y como lo mencioné inicialmente, debemos considerarlos sospechosos y tener todos los equipos de protección al máximo para ese equipo de pacientes. Tracheostomías prioritarias. ¿Cuáles van a ser las tracheostomías prioritarias? Pues los pacientes en cuidado intensivo, que como ya lo vimos, van a necesitar este tipo de procedimiento y en el tiempo de pandemia, donde probablemente va a aumentar la necesidad de unidades de cuidado intensivo y de camas, son pacientes que van a necesitar este tipo de procedimientos en el tiempo que ya lo mencioné, pero que no va a ser posible dejarlos para más adelante como una tracheostomía electiva. Entonces, estas tracheostomías prioritarias, estamos hablando básicamente del paciente de cuidado intensivo que van a necesitar la tracheostomía. Tracheostomías electivas, bueno, todos los pacientes que necesitan la tracheostomía para un procedimiento quirúrgico. Háblese pacientes que tienen trauma facial y que necesitan su silla maxilofacial y para proteger la vía aérea, necesitan una tracheostomía. Pacientes de cirugía de cabeza y cuello que por cáncer, por otras patologías, van a necesitar la tracheostomía. O sea, estos pacientes los vamos a dar como tracheostomía electiva y solamente los vamos a hacer en la medida en que tengamos claro que no presentan el COVID-19 o que su condición no ha cambiado y se pueden demorar esas cirugías para otro tiempo más adelante. ¿Qué otros escenarios tenemos? Pues una falla ventilatoria que sea potencialmente reversible. O sea, el paciente que llega para intubación. Es muy importante en este caso pues tener un equipo obviamente vía aérea difícil que se encargue de hacer la intubación y tener la mejor condición para ese paciente. Si no es posible pues hacer una cricotomía. Pero este paciente falla ventilatoria que sea potencialmente reversible. Estamos hablando de ese paciente que es posible que se intube y que no requiera la tracheostomía. O sea, obviamente evitar al máximo la realización de esa tracheostomía. Intubación difícil. Estamos hablando del mismo escenario. O sea, paciente que definitivamente el grupo de vía aérea difícil lo intentó de las mil formas y no es posible llevarlo a obtener su vía aérea por medio de una intubación oltraquial. Pues es un paciente que nos venimos abocados a hacer probablemente una tracheostomía de emergencia en este caso. Y el último escenario son los pacientes con pobre pronóstico. O sea, pacientes con pobre pronóstico no solamente acuerdo al COVID-19, o sea, a la neumonía y a todo el síndrome de dificultad respiratoria, sino pacientes que tengan otras patologías y que definitivamente su pronóstico en uso sea muy malo. Pues estos pacientes desafortunadamente nosotros no podemos ponernos a hacerles tracheostomías, ¿sí? A un paciente que se va a morir. O sea, eso es claro para todos. Pero es muy importante que lo dejemos aquí sentado porque estamos en un momento de crisis con la enfermedad y pues no podemos darnos el lujo de hacer tracheostomías a un paciente que se vaya a morir, pues por todo el riesgo y por todo el gasto de material que nos implicaría ese procedimiento. ¿Cuál es el equipo de protección para las tracheostomías? Estamos aquí viendo en la foto lo que debemos utilizar como mínimo, ¿sí? Un respirador N95, su careta o monogafas, idealmente una bata antifluido por encima del traje quirúrgico, guantes estériles, antipuncio de nobleguante, un gorro quirúrgico, idealmente como está en la foto una escapandra, polainas antifluido y finalmente un cast de protección personal. Ese es como el equipamiento mínimo o ideal para una tracheostomía, ¿sí? ¿Cuál es la preparación de nuestros pacientes que van a tracheostomía? Siempre pues en quirófano, idealmente en sistema de presión negativa, siempre en quirófano teniendo en cuenta todos los riesgos que existen, ¿sí? En las complicaciones de procedimiento en una unidad de cuidado intensivo y que no tengamos la disponibilidad para lograr resolver un evento adverso en ese momento. Si no es posible porque el paciente tiene unas condiciones de cuidado intensivo muy altas, pues que no es posible traer a ese paciente, pues tendremos que abocarnos a hacer el procedimiento en la unidad de cuidado intensivo. Lo que ya hemos hablado anteriormente en otras posiciones, el equipo quirúrgico mayor de experiencia, el cirujano general, el cirujano de toras, el cirujano de cabeza y cuello, el otorrino. Lo importante es el personal que mayor experiencia tenga en este tipo de procedimientos y lo otro, el anestesiólogo que tenga también mayor experiencia pues en el manejo de la vida aérea. Son las personas idóneas para realizar este tipo de procedimientos durante la etapa de esta pandemia. Nuevamente, evalúe la indicación. Evalúe si el paciente tiene la indicación adecuada para el procedimiento, si es el momento ideal para hacer el procedimiento y finalmente qué pronóstico desde el punto de vista de vida tiene dicho paciente. Hay que preparar los insumos previo al procedimiento, tanto de anestesia como cirugía. La recomendación de todas las guías es utilizar cánulas con balón y sin fenestra. Sabemos que las fenestras obviamente no sirven para pacientes que van a realizar su ponación después de salir de cuidado intensivo, pero en este caso estas fenestras nos ayudan para que todo ese material aerolizado desafortunadamente pase por fuera la ventilación del circuito cerrado del ventilador y termine contaminando pues el área donde se encuentra el paciente. Tener una lista de chequeo para este tipo de pacientes es importante porque hace un procedimiento relativamente, como hemos mencionado, de urgencia prioritaria y necesitamos que tengamos esta lista de chequeo para los insumos que requerimos para la tracheostomía. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones específicas del paciente intubado o el paciente que ya lo intubó el anestesiólogo o el paciente que viene de la unidad que va intensiva? Entonces la intubación pues según los protocolos de anestesia para el manejo del COVID, siempre los pacientes relajados durante todo el procedimiento. Los pacientes no deben hacer durante la tracheostomía, ninguna balsalva, ningún momento en el que tengamos un riesgo de mayor exposición al virus. Campos quirúrgicos antifluidos, siempre debemos tener una adecuada comunicación con el anestesiólogo y el equipo. Sabemos que este equipo, estas máscaras y estos equipos de protección para nosotros de veras nos limitan un poco la comunicación. Entonces es muy importante tener eso claro y hablar fuerte para que el equipo entienda lo que necesitamos. Evitar al máximo la electrocoagulación o el ultrasonido, la tracheotomía siempre con bisturí frío, colocar la cánula, iniciar la ventilación mecánica y verificar pues si existe ya CO2 dentro de la circulación. Ahora, otro ítem muy importante, paciente no intubado. En estos pacientes vamos a tener desafortunadamente esos pacientes que llegan a urgencia por diferentes patologías y que requieren esa tracheostomía de urgencia. Entonces siempre hay que mantener en el grupo quirúrgico y en el grupo de urgencias un equipo de vida difícil, siempre, súper importante. Realizar la relajación muscular completa si es posible. Sabemos que como son pacientes de difícil acceso a su vida aérea muchas veces para anestesiar va a ser difícil relajarlos ante el riesgo de una obstrucción más severa de la aguda o una broncoaspiración. Entonces es no posible relajar o si no es posible, desafortunadamente tendremos que hacer el procedimiento con sedación, con anestésico local, sin esto que es muy importante pues para evitar el riesgo. Si no es posible intubarlo y vemos que la tracheostomía va a ser muy difícil, intentar la cricotiroidotomía. Ahora, eso depende si tenemos el kit para realizarla o si por el contrario el equipo quirúrgico que está alrededor del paciente se siente en mayor capacidad de hacer una tracheostomía más rápido. Entonces están las dos opciones. Si podemos y vemos que es difícil, hacemos la cricotiroidotomía. Si por el contrario tenemos el equipo de tracheostomía y tienen mayor experiencia en tracheostomía, pues el paciente debe ir a la tracheostomía de una vez. Si se hace la cricotiroidotomía, pues el paciente se estabiliza desde el punto de vista ventilatorio, hemodinámico y va a una tracheostomía que se debe realizar por otra incisión con bisturio frío, teniendo las mismas condiciones para evitar el riesgo de la aerolización. Colocación inicial de ventilación. Una recomendación adicional es que durante este tiempo tengamos dos cánulas de succión. Una cánula GEL que va a ser la que nos va a ayudar a hacer la aspiración de sangre en el área quirúrgica y una cánula más grande para hacer la aspiración de lo que salga desafortunadamente de la aerolización por el electrocauterio si lo llegamos a necesitar. Esto es un diagrama que hizo la doctora Juiz Váscones y nos ayuda básicamente a entender todo lo que hemos hablado. Tracheostomía de urgencia, independiente del estado del COVID, ahí considera el paciente positivo y vamos a ir con el equipo completo. Tracheostomía prioritaria y con indicación de pronóstico. Estamos hablando del paciente de UCI que tiene pronóstico para hacer ya una tracheostomía. Si es COVID positivo o sospechoso o si está con otro diagnóstico, para nosotros va a ser lo mismo y vamos a ir con el equipo completo de protección. Y la tracheostomía electiva, esa tracheostomía del paciente que estamos hablando que necesita otro procedimiento quirúrgico, que necesita otro manejo y ya podemos diferir. Entonces esperaremos a que tengamos una confirmación del estado del COVID, que no sea positivo y de acuerdo a eso se realizará o se dejará para otro momento. Al haber hecho su pantalla, pues ahí está como lo más importante de la estandarización del proceso, que es como la lista básica de lo que necesitamos durante el mismo. Y abajo, pues estamos en la parte verde, como definiendo cuáles son nuestras tracheostomías de urgencias, prioridades y electivas, como lo mencioné en la parte inicial de la charla. Esto es muy importante, que todos nos cuidemos. Hay que evitar al máximo el riesgo para nuestro equipo quirúrgico, para nosotros mismos. Y si no, desafortunadamente, como está en esta diapositiva, nos veremos abocados a que nos pase esto más adelante. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor André Moreno. Ahí habrá algunas preguntas al final en el panel, porque el público tiene bastantes inquietudes.